En una planicie que rodea la laguna de Umayo, a 35 kilómetros del lago Titicaca, en los hermosos paisajes del departamento de Puno, se encuentran las chulpas de Siyustani, enormes torres funerarias donde los collas enterraron a sus antepasados. Un cementerio único en el mundo, donde se puede ver una serie de impresionantes tumbas de hasta 12 metros de altura, construidas todas en piedra, y que guardan en su interior no sólo los restos momificados de los jefes collas, sino también toda una historia de grandeza de los pueblos del altiplano, que dominaron el clima extremo de la zona, para formar una gran cultura. Las chulpas vienen a ser los mausoleos que tenían nuestros antepasados, especialmente en este caso los collas de la región de Puno, para conservar los cuerpos de sus muertos, no es para enterrarlos, son casas de los muertos, donde estaban sus acompañantes, sus vestidos, sus riquezas. Siyustani es un lugar especialmente espectacular en relación a eso. Como un homenaje a la obra de estos peruanos, el Banco Central de Reserva del Perú pone en circulación, en edición limitada, la cuarta moneda de la serie numismática, riqueza y orgullo del Perú, alusiva a las chulpas de Siyustani. Las nuevas monedas son de curso legal y circularán simultáneamente con las monedas tradicionales de un nuevo sol y las alusivas al tumi de oro, los sarcófagos de Carajía y la estela de Raimondi. Emisiones de esta serie numismática, que tiene como objetivo difundir nuestro rico patrimonio cultural. Yo creo que es un programa acertado, porque por un lado preserva a través de una obra de arte que se convierte ya en pieza de colección, que va a ser distribuida a lo largo de todo el mundo y está asociado a la necesidad de que los peruanos comiencen a identificarse con su pasado para partir de él construir su futuro. La presente moneda de un nuevo sol tiene un depurado diseño y técnicas de seguridad de última generación. En el centro del anverso se observa el escudo de armas del Perú, rodeado por la leyenda Banco Central de Reserva del Perú, el año de acuñación 2011 y un polígono inscrito de ocho lados que forma el filete de la moneda. En el reverso se aprecian el centro de las chulpas de Siyustani. Al lado derecho se ve la marca de la Casa Nacional de Moneda sobre un diseño geométrico de líneas verticales. Al lado izquierdo se ubica la denominación de la moneda en número, el nombre de la unidad monetaria Nuevo Sol, sobre unas líneas son durantes, y la frase, chulpas de Siyustani, siglo XIV, al XVI, después de Cristo. Al igual que la fabricación de monedas conmemorativas, la acuñación de monedas corrientes, empieza con una idea dibujada en el papel, que luego se perfecciona electrónicamente, a través de los más modernos programas de diseño, a cargo de nuestro personal. Con el arte final, se hace un molde en alto relieve, hasta tener un modelo de material sintético, que es llevado a un pantógrafo de alta precisión, para grabar paso a paso la cuña de acero, que será el molde final que estampará el metal. El proceso de fabricación cuenta con la más alta tecnología del momento, y se inicia aquí, en el área de fielatura. Las máquinas de corte, o troqueladoras, pueden cortar, hasta 250.000 pequeños discos de metal por hora, unos 4.200 discos por minuto aproximadamente. Estos discos, son llevados posteriormente a otras máquinas, donde se les forma el cordón, o borde característico de las monedas. Luego de este proceso, el nuevo disco, recibe el nombre de COSPEL. Ya en el área de acuñación, las máquinas de tecnología alemana y americana, fabrican entre 360 y 750 monedas por minuto cada una, pasando todas las monedas por un estricto control de calidad. En la actualidad, este proceso de producción cuenta con la certificación ISO 9001, lo que garantiza productos de muy alta calidad, acordes con los niveles internacionales. Con estas cuatro monedas de la serie, riqueza y orgullo del Perú, el tumi de oro, los sarcófagos de Carajía, la estela de Raimondi y las chulpas de Siyustán, el Banco Central de Reserva, viene cumpliendo con destacar el patrimonio cultural del país, como una forma de homenaje a la capacidad creadora de nuestros antepasados, e incentivando a su vez, la cultura numismática. Así como lo hicieron los antiguos orfebres peruanos, nuestra riqueza cultural quedará grabada para siempre, en monedas de circulación nacional. Casa Nacional de Moneda, del Banco Central de Reserva del Perú. Gracias por ver el video.